Voy a tomar aguardiente sinceramente voy a pegar mi otra rasca porque la mujer que amaba quiere ser juega en la casa quiero que no me critiquen amigos míos que a cualquier hombre le pasa y esta vez me tocó a mi soportar esa desgracia sirva trago cantinero despache mi otra canasta que mientras yo esté tomando aquí ningún otro gasta voy a ver si con licor puedo olvidar esa ingranda mi caballo está amarrado muere en la puerta tranca relincha desesperado quiere ya ver su motranca no sé a qué le pasa igual lo que a su dueño le pasa agarró agarra para allá compadre agarra para allá jodas Cuando uno está enamorado y en Guayabajo el dolor se lia y canta porque yo por donde quiera voy pensando en mi muchacha. Me dijeron que se fue esa mujer a las riberas de Arauca, apenas me recupere voy a mandarle una carta y le diré que regrese pronto porque me hace falta que mi pobre corazón está que ya no se aguanta, que en vez de dejarme solo más bien porque no me mata. Vienen los claros del día y hay flores entre las mata, mientras más como el Guayabo miro a esa mujer intacta, estos Guayabos de amor son para la gente guapa.